¡Hey personitas! Bienvenidos a este nuevo gameplay de Minecraft Y pues en el día de hoy como pueden ver nos encontramos nuevamente Donde lo dejamos en el gameplay anterior No es verdad No lo dejamos aquí chicos Tengo un breve recuerdo de que fuimos a una cueva Y conseguimos una cantidad de hierro y de cosas impresionantes Tú dirás, ¿sólo conseguiste eso? Yo te diré, no No Chicos, en el día de hoy tenemos una misión Un objetivo Una cosa por hacer Perdónme Que básicamente es Pues para empezar Pues no sé muy bien qué decirle chicos Creo yo que en el gameplay del día de hoy más que nada Nos vamos a enfocar en iluminar toda esta zona Y intentar Si se puede que el faro quede para el día de hoy O sea, vamos a empezar a ponernos las pilas Básicamente Vamos a intentar ver cuántos diamantes tenemos en total En esa cantidad de cofres que puse ahí al azar Y sin más que agregar chicos Vamos Vamos a hacerlo Lo vamos a hacer En el día de hoy Se hace el faro Así que Los cofres están petadísimos Eso sí, chicos O sea Miren cómo tenemos los cofres No es medianamente normal Es que no es ni normal Pero bueno Vamos a ver qué es lo que sucede en el gameplay del día de hoy Vamos a hacer un poquito de bloques de carbón Y también vamos a cocinar Es que necesito hornos Necesito hornos básicamente Así que Necesito también piedra Vamos a hacer algo Voy a bajar tantito la mina chicos Y pues nada Dejen en los comentarios Qué les está pareciendo Mi Minecraft Survival 2 hasta el momento A mí me está pareciendo una maravilla Simplemente por el hecho de que No vamos ni en el episodio 100 Y ya tenemos un faro Y ya vamos a tener más faros Que bueno De hecho estaba yo pensando Que Que a lo mejor nos alcanza para más faros Vamos viendo chicos Yo creo que Ya es momento Ya los hice esperar demasiado Para Pues la construcción Para 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 construir Entonces yo creo que Es momento de que nos enfoquemos un poquito en la construcción Y eso es lo que vamos a intentar hacer en el gameplay también Del día de hoy Vamos a intentar tener Un poquito ya las cosas más ordenadas Un poquito Un poquito de exploración del mundo Un poquito Ya saben Un poquito de esas cosas ¿No? Pero bueno Para 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 estabilizar un poco La situación aquí chicos Más que nada porque Miren donde estamos viviendo O sea Esta es literalmente Nuestra casa Esta es nuestra casa Básicamente Pero bueno Vamos ahora Ahora sí que sí A poner aquí Esto Voy a poner aquí Esto Y yo creo que con eso Ya vamos a tener para lo que necesitamos Vamos a intentar Eh Vamos Voy a ver si tengo algún cofre desocupado Que básicamente va a ser este Voy a meter aquí toda la porquería Ok Pues nada Voy a meter aquí minerales Que conseguimos en la cueva Sobre todo hierro Voy a meter aquí todo el hierro Para que Vean un poco cuánto es Cuánto Y vea yo también cuánto es el hierro Que tenemos actualmente Que creo que esto sería todo ¿Verdad? A ver Voy a meter todo esto aquí De aquí en lo que se cocina Es obviamente chicos Y vamos a seguir viendo Vamos a hacer así Aquí no hay hierro Aquí no hay hierro Aquí hay hierro Aquí no 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 hay hierro Ahí si había hierro Y pues nada Pues básicamente tenemos Todo esto de hierro chicos Básicamente Así nada más de tres gameplaycitos A ver Ok Ahora los diamantes Tenemos estos diamantes Tenemos estos A ver Quiero que abran bien los ojos Porque Si es verdad que tenemos Bastantes diamantes Que hemos ido encontrando A lo largo del mundo Entonces es importante Ver Y tener bien Bien vistos los diamantes ¿No? Aquí tengo más hierro Hierro procesado Si tenemos bastante O sea que por eso No se preocupen Porque hierrito Procesado hay Entonces mira Tenemos un fragmento Nos queda un fragmento De nederita Y pues nada Ok Pues parece que solo Tenemos esto De momento Si no me equivoco De diamantes Solo tenemos esto Entonces Pues es bastante No se como lo vean ustedes Pero Me parece que es bastante O sea Quiero que entiendan Que ni siquiera Hemos buscado diamante Y me parece bastante Esto Sin siquiera Buscar diamante O sea Ya con esto Algo Algo tenemos Y eso que Tenemos más en la casa De la De la jungla Que como ya les dije En el próximo gameplay Probablemente vayamos A visitar esa casa De hecho Para ver Que es lo que tenemos ahí Y que podemos hacer Para construir ahí O cosas así ¿No? Ok Esto la verdad No se muy bien Donde meterlo Lo voy a meter aquí Tenemos también Bastante oro Bastantes cositas La verdad Ok A ver Ahí estaría Vamos a ver Si esto como va Va bien Va bien Va bien Pero puede ir mejor La verdad Ok 18 Necesito esto Me voy a hacer Unos cuantos hornitos Aquí la verdad Con unos 8 hornos Me alcanza ¿Verdad? Si Efectivamente 8 Y aquí me hacen falta Más ¿Verdad? Efectivamente Pues mira Voy a colocar Espera Voy a colocar Aquí esto Provisionalmente Esto se va a quitar No sé A lo mejor En el próximo gameplay Ya eso no está ahí Porque como ya les dije El objetivo del gameplay Del día de hoy Es conseguir los materiales Necesarios Para empezar la casa A ver Así es chicos Como lo oyen Vamos a empezar la casa En el gameplay Y 45 Locura ¿No? Si Normal Normal La verdad A ver Y todavía tenemos Más cosas de estas Es que Buah Y aquí hay más Ok Ok Tenemos que Pensar bien las cosas A ver Primero que nada Esto de aquí Lo quiero quitar Y esto de aquí Perfecto Ok Esto de aquí Perfecto A ver Esto así Vamos a juntar Todo esto Perfecto Ok Perfecto Y ahora sí Es momento de Meter todo esto Que se cocine Porque sin esto No hay nada Básicamente Chicos Y yo creo que Con estos Con esta cantidad De hornos De De este tipo Yo creo que ya Con eso tenemos O podría meter más A lo mejor No Yo creo que con esto Estamos bastante Pero que bastante bien Entonces Voy a dejar de momento Esto aquí Y esto aquí Y Y Le voy a No no Quería ver Si le hacía Una minizona A mi ajolotito Que aún no tiene nombre No le voy a poner Todavía nombre Por cierto Así que no se preocupen Esto por aquí Perfecto Pues nada Ya tenemos Una ajolotito Chicos Que les parece Que conseguimos En el gameplay Del día de ayer Y también tenemos Que otras cosas Conseguimos Conseguimos esto Que básicamente Lo voy a poner De momento Aquí De momento Aquí voy a poner Eso Obviamente Eso es provisional También Nada más Lo voy a poner Por ponerlo Aunque no sé Si va a crecer Creo que ni siquiera Va a crecer No sé por qué Lo puse ahí Pero bueno A ver Pues ahora sí chicos A esperar A que A que esto esté Vamos a ir a los cultivitos Para ver Qué es lo que hay aquí Vamos a ver Dónde vamos a poner El faro Para empezar Primero Dónde quiero Quitar O sea Qué es lo que quiero hacer Qué es lo que quiero quitar Dónde sería bueno Hacer un cráter enorme Para allá está la mansión Por cierto Que probablemente En el gameplay De mañana Vayamos a una mansión Pero En nuestra casita De la jungla Si es que no me equivoco Así que Cuidado Esténse pendientes Al gameplay de mañana Porque Se vienen cositas A ver Pues estoy pensando Dónde hacer un cráter enorme Para sacar Material Yo creo que lo voy a hacer Por allá Sería buena idea O O quitar toda esa montaña A lo mejor Creo que voy a quitar La montaña de allá Esa montaña En la que están Todos esos árboles Creo que va a desaparecer Si Pues nada A ver Vamos a ver Cómo va esto Va bastante bien Pero que bastante bien De hecho Esto también va bien Pues nada Vamos a ver Qué es lo que sucede Vamos a ir a talar Ya para no perder Ya para no Estar perdiendo el tiempo Porque También quiero que esta zona Desaparezca O sea Todo esto lo quiero tener plano Porque aquí voy a hacer Algunas cositas Algunas Algunas que otras cosas Tenemos que tener Un buen perímetro Tenemos que tener Un buen perímetro Para hacer las cosas Básicamente Ese es el objetivo Entonces voy a empezar Quitando todos estos árboles Ok No vamos a dejar nada Quiero que nuestro perímetro Este del pueblo Sea Una cosa Entre Entre bonito O sea Quiero que sea útil Primero que nada Quiero que sea útil Después de eso Quiero que sea bonito Y después de eso Quiero que Pues no sé Quiero Quiero estar bien La verdad Quiero que nadie Me rompa mis cositas Quiero tener mucho oro Quiero construir La verdad es que El objetivo de todo esto Es para que Poder Poder Estar siete gameplays Construyendo La verdad Esto por aquí Mira un lobito Chicos No será el día De las No sería No será el día De las Ama Amaestraciones O como O como se dice Domesticaciones Bueno amaestraciones Cuidado tú Cuidado tú Aquí inventando nuevas palabras En un gameplay A ver Perfecto Quitamos esto Sobre todo Quiero También tener Este tipo de madera Para construir Este tipo de madera Más que nada Lo voy a usar Para Yo creo El ¿Cómo se dice? El ¿Para qué podría usar Este tipo de madera yo? No lo sé Ya lo veremos Viendo Pues que bien Pues que bien Así de a gusto Mira nada más También quiero conseguir Un oso panda Chicos Y hacer un zoológico Dios Es que vamos a hacer Tantas cosas En este En este server Bueno en este mundo Porque no es un server Es un mundo Si fuera un server Ya hubiera petado Desde hace bastante tiempo A ver Esto por aquí Ok De aquí es lo que se cocinan Las cosas No se crean Que esto Lo estamos haciendo Para No 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 Que de hecho Creo que ya se cocinaron Las cosas Vamos a ver Ya se me hace Bastante tiempo ¿Para qué? También voy a quitar Este arbolito De aquí Perfecto Dios Es que es un vicio El talar El talar También es un vicio Chicos También le quiero poner A mis botas Agilidad acuática O no sé si es Afinidad acuática Creo que No es agilidad Agilidad acuática Si Porque afinidad acuática La tengo en las En las ¿Cómo se dice? En la En En el casco ¿Verdad? Afinidad acuática Efectivamente Si se fijan Ya no spawnean Tantos mobs Como antes Alrededor de la casa Cosa que me parece Espectacular Mira nada más Esto Mira nada más Esto chicos Mira nada más Esto chicos Ay 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 Ok Aquí fue error Nuestro Por no Por no poner Más de estas cosas Ok Ok Debimos de estar Más pendiente a esto Ok Perfecto Tengo El bokeh de carbón Aquí está Aquí ya tenemos Esto Aquí tenemos Los bloques De carbón Le voy a meter Uno aquí Uno aquí Y uno aquí Y otro acá Otro aquí Perfecto Ah mira Si que crece Si que crece Pero no le salen Las semillas Ok Pues fíjate tú Esto lo dejo Esto lo dejo aquí Y esto lo dejo aquí Perfecto Ok Ahora si vamos a estar Más pendiente De estas cosas Chicos Porque Si no Y vamos a talar Aquí unos arbolitos Mira nada más Ahí estamos Así da gusto Y así ya no nos tenemos que ir a ese bosque Ok Sigamos Ok Entonces Con esto ya me da para lo que quiero hacer No Todavía me falta ¿Verdad? Efectivamente Me falta este Me falta Ok Vamos a ir quitando esto De poco a poco Perfecto Todavía tengo uno Tengo tres de hierro aquí Ok Perfecto Lo que seguiría por Por cosechar sería El oro Entonces el oro Lo voy a tener también aquí Y ahora si chicos 64 bloques de hierro Así nada más Ok Menos mal que no es un creeper ¿No? También necesitamos oro aquí Perfecto Mira de hecho Ahí está el creeper Vamos a alumbrar toda esta zona Aunque sea con antorchas Porque Porque Dios santo Como se generan mobs En esta llanura vegetal A ver Ok 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 41 niveles tenemos ya Que locura Que locura A ver Sacamos esto Yo creo que si nos alcanza Para un stack más De hierro ¿Verdad? O no lo sé Vamos viendo Uff Nos quedamos a nada 64 bloques de hierro Ah mira Si tenemos más mena de Más mena de esta tontería Ahí estamos Ok Vamos a ir Vamos a ver Dónde están los beacons Que creo que están aquí Efectivamente Aquí están los faras Perfecto Perfecto A ver Esto por aquí Perfecto No, no, no Chicos Es Es impresionante Me podría pasar todo el gameplay Diciendo perfecto A ver Voy a meter aquí el oro Ahora ¿Quién me está pegando? Uy Me estaba pegando con una espada de hierro Yo no estaba viendo Aquí pudimos haber muerto Empuje 2 Meto esto aquí Me llevo este de hierro Ok Uy 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 Estoy buscando un poquito más de hierro Pero no Pues chicos No queda más que esperar realmente No queda más que esperar Realmente A ver Voy a pegarle a esto de aquí Y voy a seguir Alumbrando un poquito la zona La verdad Esto aquí Ya después esto Probablemente Probablemente estas antorchas Las quite después O no lo sé Vamos a Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Esto por aquí Ahí está Quiero que en toda esta zona De preferencia No se generen mobs De preferencia Pero ya les digo yo que No se crean Todo lo que digo yo Aquí tenemos otra armadura De caballo Hay que hacer los establos Hay que hacer bastantes cositas Pero también Lo más importante Hay que tener paciencias Ante todo la paciencia Uy Mira un gatito Chicos Ahorita Me voy a hacer una caña de pescar Me voy a hacer una caña de pescar A todo esto Cañita de pescar Porque no hemos pescado Caña de pescar Ya para que nos den El logro de pescar O creo que ya lo tenemos El logro de pescar No lo sé Vamos a verlo No me lo creo Y el oro Y el oro tonto Ok Ok Oh señor Complicadito esto Vamos a pescar aquí La pregunta es ¿Se puede pescar aquí? Vamos a verlo No 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 me digas Que voy a tener Que meter un bloque Más a todo esto Vamos a verlo No me lo digas No me lo digas No me lo digas No me lo dice Chicos 12 stacks 3 de hierro Y 1 Perfecto Os voy a dejar de momento Todo esto aquí Voy a proceder a Agarrar esto Agarrar esto Agarrar esto Agarrar esto Y agarrar esto Y así nada más Ya para finiquitar esto Esta tortura Meto aquí esto Meto aquí esto Meto aquí esto Meto aquí esto Y meto aquí esto Ok 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 Perfecto Perfección Ahora ¿Dónde 8 8 9 Era de 9 Por 9 1 2 3 4 7 8 9 Por favor Que era de 9 Porque si no Ostras De 9 A lo mejor Me fumé algo A lo mejor Me fumé algo Ostras Creo que el de 9 Es el más grande No No me digas esto No me digas Que no me alcanza No me digas Que no me alcanza Por favor No me digas Eso No me digas Eso No me alcanza Para el de 9 Chicos Hasta aquí el gameplay No es broma Es que creo que Se pueden hacer Más chicos Algunos Creo que algunos Si se pueden hacer Más chicos O no lo sé La verdad Bueno Tú y yo Alucinando Que ya teníamos Los dos No me acordaba La magnitud De los faros Uy señor Además Creo que se pueden Mezclar Vamos a verlo De todas maneras Creo que con esto De 64 De hierro Ya lo tenemos Y si no Hacemos el faro Más chico Y ya está Tampoco Tampoco se crean Que vamos a hacer Aquí el faro De poseidón Todavía no Todavía no A ver Voy a quitar esto Voy a poner esto Ok Voy a meter Uno de carbón Por aquí Esto lo quito Esto lo pongo aquí Perfecto Pues vamos a pescar Chicos Que les puedo decir Vamos a pescar Quiero un gatito Un perrito Cosas así ¿Qué hace con una manzana Este crack Por fin paró de llover A ver Vamos a ver Si hay suerte Y nos sale una Una cañita De esas chetadas Un asunto Escamoso Chicos Bueno y le doy Al pause Soy tonto Un asunto escamoso Pues ahí estamos Nos falta conseguir También el tridente Pero es que El tridente Ya se consigue Un poco más difícil La verdad Bueno Perdón Nada Pescando aquí Aquí pescando No me lo creo Creo que perdí Perdí la pesca Por andar de De tonto A ver Vamos 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 Míralo 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 Obsérvalo Un pececito Unos dos pececitos Chicos Que bueno Que bueno A ver Se lo pongo así Para subir Yo creo que con estos Dos pececitos Estamos contentos Y felices A ver Contentos Y felices Estamos Vamos Uno Por cierto No hay más oro Aquí verdad Si 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 hay más oro Si hay más oro Pero no sé Si lo meteré Lo voy a meter Que más da Ya metí este aquí Ok Pues perfecto Así le da Otro poquito De tiempo A esto Perfecto Pues chicos Vamos a ver Si al final Nos da O no nos da Vamos a verlo Voy a hacer También bloques De oro Por si acaso Nunca se sabe Quince y seis Tú Quince y seis Tú No 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 Que locura Creo que esto valía Si no me equivoco Creo que esto valía Ahora tenemos que esperar A que esté el oro Ay señor Los diamantes Vamos a usar los diamantes Ya A ver A ver si con los diamantes Nos da Diez diamantes Tenemos Ok Creo que esto se puede No estoy muy seguro Ok Y aquí ponemos Uno, dos, tres Y cuatro Y aquí el faro Vamos a verlo Vamos a observarlo Esperemos que si se pueda Por cierto Ya no tengo oro Ah no si Aquí tengo los limotes De hierro Perdón Ok Yo creo que con esto Ya Perfecto Con esto estamos Chicos Preparados Por lo menos Para un faro Nos da Ok A ver Pero un faro De nueve Quiero que entiendan Que no es un faro Completamente común Un faro de nueve Ok Faro 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 Hágase la luz Hágase la Chicos Pérdame Miniatura Miniatura Faro 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 Si 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 Señor Si Señor Si Señor No sé cómo hacer la miniatura No sé si hacerla Por aquí Así Yo creo que así Está bien Un poquito Un poquito así Perfecto Faro Nator Chicos Faro Nator Así me llaman Ahora Vamos a ver aquí A ver Está El de regeneración Que creo que regeneración Yo En este punto Chicos No sé muy bien Cómo funciona el faro La verdad Prisa minera Dos No sé si Esto cómo es No sé muy bien Cómo es esto Pero aquí ya está Funcionando el faro Entonces Si no me equivoco Le tengo que poner Prisa minera Por qué no tenemos El superpoder Todavía Ay Señor Chicos Dejen en los comentarios Si ustedes saben Cómo funciona el faro Porque la verdad Es que yo no tengo Ni idea O sea Lo he hecho Lo he hecho Pero se me olvida A ver Poder secundario Ok Poder primario El poder primario Sería Prisa minera Uno Y Después sería Prisa minera Dos Después Regeneración Ok No sé si esto No sé si lo estoy haciendo bien O Quiero este Ok Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Ok Soy tonto Es que Ok Ok Ya tenemos Creo que me acabo de gastar Cuatro de hierro Y no estaba viendo Que ya teníamos La prisa minera Ok Pues GG Vamos a ver Cómo pica esto Esto pica Como Primero Quiero el de Eficiencia Vamos a ver Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, no, no No, no Sí, sí, sí Se confirma Se confirma Se confirma Chicos Ya estoy viendo A todos en los comentarios Triunfamos Triunfamos Primer farito No lo completamos Al cien por ciento Yo creo que Con otro gameplay De exploración De la mina Lo completamos De hierro Completo de hierro Pero Pues mira No nos faltó Tampoco tanto nos faltó De hecho Creo que sí Lo completábamos Pero tenemos que ir A la casa de la jungla Vamos a ver En el próximo gameplay Que vamos a ir A la casa de la jungla Ya por fin Vamos a volver Vamos a ver Cómo está todo Todo en casa En la casita Primordial En la casita secundaria Vamos a ver Cómo está todo Y pues simplemente Miren esta locura Chicos Ya con esto Podemos conseguir El material Que queramos Básicamente Ya con esto Pues mira Pues primer faro Chicos El primer faro De muchos Esto por aquí O eso esperemos A ver Ok Entonces para hacer Un faro de nueve De iron Que son Cuatro stacks Completos de hierro Me parece justo Ok Esto por aquí Dios Mira cómo Cómo pica esto Chicos No, no, no Completamente legal Completamente legal ¿Qué te doy? ¿Qué más quieres de mí? Ok Pues chicos Dada 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 estas cosas Vamos a tener que empezar Ya con las granjas Para no tener que Ir a minar tanto Y sacar hierro De otra forma O cosas así Empezar a hacer las granjas De hierro Entre otras cosas ¿No? Pero mira De momento Como vamos a planar Todo esto De momento Aquí sí que lo De prisa Minera No sé cuánto Alcance tendrá El El beacon Este Pero bueno Mira nada más Esto Ustedes ven normal Esto Yo no veo normal Esto Yo no veo normal Esto Hoy 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 Deberíamos dormir Pero Pero nada Quien va a dormir ahorita Chicos Quien va a dormir ahorita Pudiendo minar Pudiendo quitar Toda esta zona Y así nos vamos a ir yendo Pues bastante Hasta llegar Básicamente A esa montaña De allá Para planarla También Para hacer un perímetro Grande Como ya les dije Y un perímetro Grande Ok Perfecto Parece que la presa Minera 2 Llega hasta acá Podríamos hacer un faro De 8 O de No El siguiente faro Sería de 7 Para que quedara simétrico O de 6 Vamos a ir haciendo Faros de distintos tamaños También voy a hacer Tutoriales de faros Y demás Para que Ustedes también Si juegan al minecraft Están viendo Y tampoco saben Como es que Funciona muy bien El faro Pues Para intentar Explicarles juntos Y también Si algunos saben Los comentarios Me ayudaría bastante Explicándome Porque la verdad Es que No es como que sea Un experto Del minecraft Tampoco Cran que soy Pro player Ni nada de eso Simplemente juego Pero juego bien Obviamente No vamos a jugar Como unos tontos Como unos parguelitas A ver Esto ya estaría Y esto también Pues nada Tenemos un farito más Para poner Básicamente Voy a dejar aquí Los 6 diamantes Que nos quedaron Esto de aquí No se preocupe Por los diamantes Chicos Ya después Conseguiremos más Y de todas maneras Si se llegara A ocupar Que pues Si llegara El dado momento Que se llegara A ocupar Diamante Pues básicamente Quitamos el faro Lo ponemos de hierro Y ya Así que No se preocupen Pero Creo que así da más Creo que así da más Distancia De hecho Miren Miren hasta Que distancia Me está dando La prisa minera Me la está dando Hasta aquí O me la va a quitar Ya Ya me la quita Si me la quita Ya desde aquí Me la quita Ok Pues nada Me parece una distancia Justa Pues chicos Yo creo que por aquí Ya voy a dejar El gameplay Del día de hoy Espero les haya gustado Les haya hecho pasar Un buen momento Y pues nada Ya tenemos nuestro primer farito En mi minecraft Survival 2 Espero les haya gustado Les haya hecho pasar Un buen momento Que es lo importante Y pues nada Ahora si que si Nos vemos mañana Con mucho 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 más Chao 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 Chao